A fin de evitar lamentables casos como el de Neida Rosario Ramos Noriega, quien fuera asesinada por su exnovio, la directora médica del Hospital de Salud Mental de Tijuana, Mirna Trancoso, exhortó a jóvenes a detectar los primeros síntomas de violencia en la pareja, ya que pueden ir escalando hasta el homicidio o agresiones más severas. Los jóvenes de ambos lados estén alertas a, por ejemplo, si las personas tratan de tener mucho control sobre ellos, que no se dejen relacionar con las otras personas, el hecho de los celos excesivos, de querer tener, por ejemplo, el condicionarles con quién pueden salir, con quién no, las actividades que pueden hacer, pues son algunos signos. Y evidentemente, pues ya cuando hay, pues hay como un termómetro de esta agresión, y pues bueno, ya cuando se llega obviamente a alguna agresión física, que puede ser, pues igual vamos escalando, puede ser desde apretones de manos, puede ser jaloneos, y pues ya hasta, hasta golpes intensos. Entonces, a veces los jóvenes pueden pensar de, ah, estaba jugando, fue un accidente, y justificar, pero sí es importante tener como, como un alerta sobre la, la violencia de, de la pareja. Asimismo, usa un llamado a los padres de familia para que aprendan a detectar cuando sus hijos están involucrados en una relación de pareja violenta. A veces es difícil que los padres sepan exactamente lo que está sucediendo en la relación de pareja, porque pueden suceder algunas cosas que, que pues son, en los momentos que los padres no están, pero si notan que empieza a haber cambios de conducta, que se empiezan a aislar más, que empiezan a tener cambios afectivos en sus patrones de las actividades, en la manera de vestir, pues bueno, ahí pues pudieran, eh, hablar con, con los hijos. Y lo más importante, pues es la comunicación que tengan los padres, y también el ejemplo, porque por ejemplo, si en casa se permite la violencia, si en casa se permite que, que el varón agreda, ya sea que levante la voz, que, este, que sea una violencia psicológica, física, contra la mujer, pues bueno, es lo que los hijos van aprendiendo. Explicó que las mujeres que se encuentran en relaciones amorosas violentas no necesariamente provienen de senos familiares, donde vivieron la violencia intrafamiliar. O sea, no es, no es la regla de que únicamente las personas que, que aceptan la violencia, es porque lo vivieron en su casa. O sea, estos son factores que, pues son multifactoriales. Reporto en Tijuana, Sonia de Anda, para UTV, Uniradio Informa.